Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una auténtica notición Atentos todos porque Phil Spencer deja caer que están trabajando en revisiones Y nuevos modelos de Xbox Series Phil Spencer ha dejado caer durante una entrevista que el equipo de desarrollo de Microsoft ya está trabajando en revisiones Y nuevos modelos de Xbox Series O sea que habrían otras series, era algo que conocíamos todos de hecho Series X, Series S, dejaba entrever que el modelo de Xbox Series iba a ser amplio Sin duda alguna este fin de semana Phil Spencer está siendo uno de los grandes protagonistas del fin de semana Gracias a esa entrevista que ha dado al medio Kotaku Que nos está dejando con pues unas cuantas noticias acerca del futuro de la marca Xbox Y de Series X y de Series S Que se estrenarán en España el 10 de noviembre de 2020 a un precio de 499 euros y 299 euros respectivamente Hablaremos de esto porque tiene, bueno es una notición desde luego Además comparan la calidad visual de Gears 5 en Series X con lógicamente la calidad que se ve en PC Y tela Y tela porque apetece mucho jugar a la saga Gears Que por cierto vamos a empezar esta semana en nuestro canal de Twitch Desde el principio, del primer juego hasta el último Jugaremos en la saga Gears Además hablaremos de otros detalles, de otros juegos Y de, bueno, los juegos de lanzamiento y tal Que ya están apareciendo en redes Un montón de noticias que creo que os va a interesar muchísimo Así que espero que estéis hasta el final Porque vale muchísimo la pena Sobre todo la noticia que acontece a este informativo que tiene mucha, mucha tela Así que ahora sí, reventad el botón de like Suscríbete con campanita aquí abajo Ayuda muchísimo Le das, le suscribes, le das a todas Para que YouTube te notifique cuando subimos noticia, unboxing, review Todo lo que está por acontecer en esta nueva generación Que es impresionante Y ahora nos ponemos en situación y hablamos de Phil Spencer Que durante la entrevista en Kotaku Preguntaron, le preguntaron a Phil Spencer Si estaban planeando introducir nuevos modelos de unidades de almacenamiento SSD En las nuevas consolas de Xbox Para alcanzar las velocidades del SSD de PlayStation 5 Que en este momento es superior en ese aspecto A pesar de que los SSD de Series X y S Han mostrado ser de los más capaces con muy buenos tiempos de carga Gracias a la Xbox Velocity Architecture Y dice y respondió lo siguiente Creo que, como has visto en generaciones pasadas Interactuaremos con el hardware Ya hemos empezado, ¿verdad? Nuestro equipo no se va cuando cerramos las especificaciones Todo tiene su coste Eso siempre es un aspecto importante ¿Cómo se reduce el coste de la consola en las partes que ya están ahí? Pero también se analizan áreas en términos de cuáles son los próximos retoques que se podrían hacer Estos cambios o interacciones con la Xbox Series Podrían ir desde pequeños retoques para abaratar costes Reducir el tamaño de la consola O mejorar su eficiencia energética Algo que ocurre con todas las consolas en todas las generaciones Que van recibiendo pequeñas mejoras en sus modelos Que no significa Esto quiero aclararlo Que estemos ante nuevos modelos O sea, seguramente muchos de nosotros Si comparamos, por ejemplo, mi Xbox One X A la última One X que ha salido al mercado Algunos de esos componentes no serán iguales O sea, si serán iguales en términos de especificaciones Pero en términos de eficiencia pueden ser modelos que estén mejorados Pero también, atentos, estamos ante otra día Lanzar nuevos modelos de Xbox Series Durante la generación Ya que sin ir más lejos Xbox One Ha evolucionado para darnos Tres modelos diferentes Comenzando por la estándar Para pasar a la One Slim Y posteriormente ir a la One X Es verdad Que el tema de Sacar consolas mejoradas O con mejores prestaciones técnicas Durante una generación Ha sido la primera vez en la historia Que la hemos visto en la actual generación Donde se lanzaron One X y PS4 Pro Porque la generación Hay que admitirlo Se quedó muy corta En términos de tecnología Esta en la que estamos Actualmente Hasta dentro de menos de dos o tres semanas Que lleguemos a la nueva generación Esta se quedó corta Muy desfasada Respecto al PC Y tuvieron que sacar otras consolas Por lo tanto No hay que descartar Que salgan nuevos modelos De Xbox Series Durante la generación Para mejorar lo que ya hay Por supuesto Otra de las noticias Que hemos sabido Durante el fin de semana Es que Xbox Series X Tiene menores temperaturas Que One X O PS4 Pro Por lo tanto El tema de la temperatura También hemos descubierto Este fin de semana Que Series X No se sobrecalienta Que eso era una fake news Que solo quería que hacer daño A consolas A la consola Básicamente Y ahora estaréis viendo La comparativa De la calidad visual De Gears 5 En Xbox Series X Y es que Esta semana Hemos podido ver Un gameplay De la versión mejorada De Gears 5 Corriendo en Series X Una optimización Que ha recibido elogios Del propio Aaron Greenberg Y que está dejando Muchas comparativas La primera Y más evidente Era que la comparativa La mejoraba Y la que Decía Que bueno Era una pasada Entre la versión De One X Y la Series X Pero como hay más mejoras Se ha apuntado Al PC Donde encontramos Que compara La calidad visual De Gears 5 En Series X Con la calidad De locura De PC Para quienes no lo sepan El acabado gráfico Locura en PC Es el máximo Que se permitió Ofrecer Y era un modo En el que todo Tenía un nivel De detalle Muy elevado Aunque estaba Muy bien optimizado Y era bastante asequible Para los hardware No obstante Alcanzar ese primer acabado En Series X Es el objetivo Marcado por The Coalition No solo igualarlo Sino superarlo Al haber conseguido Añadir nuevos efectos Que no estaban En el juego original Y así Lo han querido Demostrar en Reddit Comparando dos imágenes De Gears 5 Además coincide Que estos días Están comprobando Bueno Estaréis viendo en pantalla Una comparativa Entre One X Y Series X Para que veáis Que locura Además Coincidiendo estos días Que han estado probando La Nvidia RTX 3090 Que es una gráfica Que han demostrado Ser capaz de ejecutar Juegos a 8K Con grandes resultados Pero en ese ámbito No estaban interesados A hablar de ese ido Sino de como corre El Gears 5 a 4K En ese acabado de locura Hay un gameplay Muy extenso Que ronda los 100 FPS Sin ningún problema Con la 3090 Es impresionante En el caso de Series X Se puede ver Algunos efectos añadidos Como es el reflejo Del suelo La iluminación general De la escena Y esto hace pensar Que se ha implicado En actualizar el juego Para dar soporte A Ray Tracing El resultado obsedido Es bastante llamativo Y no solo porque Suma un nuevo efecto Sino porque en otros aspectos En conjunto La calidad visual Parece prácticamente idéntica Que el acabado de locura De PC En cualquier caso Gears 5 parece que va a ser Uno de esos juegos Que va a apetecer jugar Otra vez Cuando Xbox Series X Llegue el 10 de noviembre Y sin duda alguna Yo lo haré Y lo haremos En nuestro canal de Twitch Siendo un juego Primero en la zona de descripción Por cierto Siendo un juego Que rendía En su día espectacular La optimización Con mejoras Para la nueva consola De Microsoft Permitirá revivir Su acción a otro nivel Y espero que todos Me acompañéis En mi canal de Twitch Lo dicho Es algo Impersonante Y también Hay que decir Y hay que hablar Del CEO De Quantic Dream Que ha rectificado Sus palabras Ha abandonado Su escepticismo Por Xbox Recordemos que hace un tiempo David Cage Jefe de Quantum Dream El estudio detrás de juego Como Heavy Rain Beyond Two Souls Y The Troi Vicon Human Se había manifestado Escéptico Con respecto a Series X Y Series S Ahora en una entrevista A WCCFTEC David Cage Se explayó Sobre su teoría Que indica Que no es el poder De las consolas El que determinará Su éxito O su fracaso En esta generación Que viene Dice así Para decretar El éxito De una consola Sobre la otra La clave Estará en los juegos Exclusivos Por sobre el poder Del Hawa He trabajado Con Sony Durante 12 años Sé que tienen Algunos de los mejores Estudios de desarrollo Del mundo Como Naughty Dog Guerrilla O Santa Mónica Y también sé que tienen Franquicias muy sólidas Y fuertes Y un fuerte legado Pero Microsoft Ha hecho mucho En este último tiempo Para ganar la batalla Con más estudios De su lado Otro de los puntos Interesantes Que destacó El empresario Es el rol primordial Que tendrán Los servicios Que brindan A los usuarios Dice que Microsoft Adaptó una estrategia comercial Muy agresiva Con Game Pass Lo que podría hacer Que su plataforma Sea más atractiva La oferta All Access Que incluye Tanto Game Pass Como la compra De la consola Como una suscripción mensual También es una jugada Muy inteligente La batalla La batalla Por la supremacía Del mercado De consolas Next Gen También podría involucrar Servicios de transmisión En un futuro cercano Así que rectifica Las palabras Que no le hicieron Ningún bien Sin ningún tipo De dudas Y por último Estaréis viendo en pantalla Los juegos de lanzamiento De Xbox Series X y S Que aparecen ya En las redes ¿No? La propia El propio tutor oficial De Xbox Lo va Lo va publicitando Y podemos ver Todos los juegos Que en teoría Y saldrán Desde el primer día Aparte ¿No? Pues Asesquip Baja La Borderlands 3 Bright Memory Cuisine Royale The Abbey Daylight Evergate The Falconer Enlisted Dirt 5 Devil May Cry 5 Special Edition El gran ausente Desde luego Es Halo Infinite Pero tenemos Muchos títulos ¿No? Muchos títulos Que van a estar ahí Y poco a poco Estoy seguro Que vamos a ver El resultado De toda la compra De los estudios ¿No? Así que muchísimas Gracias a todos Por estar ahí Dejad a tu bebo Vuestro like Y nos vemos En la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker